Seamos realistas. La mayoría de nosotros no lee. Esto puede ser por muchos motivos, pero principalmente es porque, la verdad, leer es bastante complicado. Siempre va a ser más fácil salir con tus amigos, siempre va a ser más fácil jugar videojuegos, siempre va a ser más fácil ver televisión, siempre, siempre va a ser más fácil consumir drogas. Leer es realmente difícil, pero el día de hoy vamos a analizar un par de estrategias para que, número uno, leas más, número dos, retengas más información de lo que lees y, por último, leas incluso más rápido eventualmente. Lo primero que vamos a revisar es cómo leer más, cómo leer más volumen, leer más cantidad, más páginas. Para esto, mi primera recomendación es que elijas aquel libro por el cual tengas más interés, no necesariamente el libro que crees que te va a dar más valor. Lo importante es empezar. Así que realmente no importa si comienzas con un libro muy sencillo, incluso para niños, lo importante es empezar, crear momentum. Una vez que ya tengamos algunos libros en nuestro repertorio, ahora sí podemos comenzar con aquellos libros que creemos que nos va a dar algún valor. Tal vez sean más complicados, pero ya tenemos un poquito más de experiencia, ya tenemos la inercia. Otra recomendación que a mí en lo particular me ha servido mucho es mezclar la lectura con mi estilo de vida, de tal manera que creo un entorno que favorece que yo lea. ¿A qué me refiero en específico? Me refiero a que lleves un libro a donde sea que vayas. Así que si estás en el camión, puedes leer un poco. Si vas en el Uber, puedes leer un poco. Si estás esperando una cita médica, puedes leer un poco. Estás en el baño, estás en la escuela, estás esperando. Todos esos tiempos muertos son una oportunidad excelente para que comiences a leer un poco. De esta manera ya no ves la lectura como algo que tienes que hacer, algo a lo que le tienes que dedicar mucho tiempo. Es algo que ya está mezclado con tu estilo de vida. Así que de esta manera podrás leer mucho más de lo que estás leyendo actualmente. Ahora, de acuerdo a la cuestión de cómo leer más rápido, este es un tema un poco polémico. ¿En qué sentido? Ahorita van a ver por qué. Hay muchas personas, seguramente van a ver otros videos o incluso cursos en su ciudad, que dicen que te pueden enseñar a hacer la fotolectura. Este tipo de lectura de, no sé, 3,000 palabras por minuto, etcétera, etcétera. Déjenme contarles que cualquier persona que diga esto, hay dos opciones. Una, es un charlatán. O dos, fue convencido y manipulado por un charlatán. ¿Por qué tengo tanta seguridad al decir esto? Porque yo he tomado esos cursos caros que supuestamente te enseñan a leer muy rápido. He gastado mucho dinero, he gastado mucho tiempo, yo incluso he gastado meses seguidos intentando adquirir este tipo de habilidades. ¿Y qué ha sucedido? Sí, seguramente pasé mi velocidad de lectura, que será de 250 palabras por minuto, tal vez hasta 900, 800 palabras por minuto. Puedo leer un libro bastante rápido y decirte más o menos qué es lo que está sucediendo, pero siempre, en el 100% de los casos, vas a sacrificar comprensión por velocidad. Y es algo que no vale la pena hacer. Este tipo de lectura solo podría ser útil en aquellos casos que tienes muchísima prisa y tienes que leer algo muy rápido. Pero incluso ahí, yo no recomendaría este tipo de fotolectura. En ese caso, si tienes muchísima prisa y tienes que leer, no sé, un escrito, un artículo, mi recomendación personal es que leyeras la primera oración de cada párrafo, porque si un escrito está bien hecho, con solo leer la primera línea de cada párrafo vas a tener una idea bastante general y bastante aproximada de lo que va a ser el escrito en sí. Ahora, ¿esto significa que tenemos que acostumbrarnos a leer lento? No. Claro que se puede leer rápido, pero no mediante los métodos de fotolectura. La forma en la que tú vas a lograr leer muchísimo más rápido de lo que actualmente lees es practicando, practicando la lectura y cada vez incrementando tal vez un poquito la velocidad, pero obviamente va a haber un límite. Por ejemplo, yo antes leía lo que les comenté, 250 palabras por minuto. Ahora yo creo que mi velocidad es alrededor entre 400 y 500 palabras por minuto, pero no porque esté aplicando ningún tipo de habilidad o técnica, sino porque me he acostumbrado tanto a leer que los músculos de mis ojos son un poco más rápidos en ese sentido. Mi comprensión se ha vuelto más veloz, pero a consecuencia de la práctica, no de ningún tipo de habilidad en particular. Es como tocar el piano. En un principio, para que tú la estás tocando una pieza, la estás tocando muy lento, estás escuchando, tienes una retroalimentación, vas muy lento. Pero ¿qué sucede? Conforme vas practicando, conforme vas adquiriendo más seguridad, ya la puedes hacer al tiempo que indica la partitura. Es cuestión de eso. Práctica, práctica y más práctica. Ahora vamos a la última sección, que se trata de cómo retener más información de lo que lees, cómo tener una mayor comprensión. En mi opinión, esta es la parte más importante, porque realmente es cómo adquirimos valor a través de los libros. Ahora, mi recomendación es muy sencilla. Bien, la forma en la que adquieres más comprensión y más retención es cuando tienes más engagement. Cuando te mezclas más con un libro, es cuando lo recuerdas más. ¿Y cuál es la forma de tener más engagement con el libro? Es muy sencillo. Mi método personal es que siempre que yo estoy leyendo un libro, tengo un lápiz conmigo. Tal vez alguna pluma, por eso lo veremos ahorita. Tengo un lápiz y yo estoy leyendo de forma reaccionaria. Entonces, en lugar de hacer lo que todos hacen, de subrayar las cosas importantes o anotar cosas que creo que me van a servir después, yo aquí anoto mis reacciones ante lo que está escrito. Por ejemplo, si estoy leyendo una novela o algo y me parece gracioso, tal cual, ahí yo voy a escribir jajajaja. ¿Por qué? Porque de esta manera estoy plasmando mis sentimientos, mis reacciones y es la forma en la que el cerebro mejor recuerda lo que está leyendo. Otra cosa también muy útil es, siguiendo este mismo método, tener plumas de varios colores, de tal manera que cada color signifique algo. Por ejemplo, tal vez en azul voy a escribir las cosas que me parecen importantes, en rosa escribo mis reacciones, en morado escribo las cosas que tengo que revisar después, etc. Ahora, en este intento de tener más engagement, es importante también saber que el valor de la lectura no es en leer de corrido. También es importante tomar pausas, pero pausas que sean productivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estoy leyendo algo acerca del sol, me interesa mucho pero queda un poco confuso, inmediatamente paro y voy a Google para buscar un poco acerca de ese tema en particular. De esta manera, el engagement sube impresionantemente porque ya no solo estoy adquiriendo información de un lado, tengo dos fuentes y mi cerebro eso lo valora mucho. Y por último, en esta sección, es importante que mencionemos que no tienes que crear asociaciones que te lleven al fracaso. ¿A qué me refiero? Imaginemos que yo leo todas las noches antes de dormir. Si hago esto, yo voy a crear la asociación de que cada que leo me tiene que dar sueño. Entonces, cuando lea en la escuela, cuando lea en algún examen o cuando lea en el día normal, me va a dar sueño. ¿Por qué? Porque estoy condicionando a mi cerebro para que duerma después de leer. Este tipo de condicionamiento pabloviano es muy evidente incluso en los niños. Por ejemplo, yo conozco un caso en el que hay niños que mientras están en el baño están viendo la tablet. ¿Pero qué sucede? Cuando están viendo la tablet en cualquier otro momento, les dan ganas de hacer del baño. Esto demuestra el poder de la asociación, el poder de juntar dos actividades y que se entrelacen. Por eso, no tienes que crear asociaciones que te lleven al fracaso. Crea asociaciones positivas. Por ejemplo, siempre después de hacer ejercicio, lee. Así ya tienes dos hábitos que son altamente positivos que se pueden retroalimentar positivamente uno con otro. Y mi última recomendación sería que elimines todos los distractores que te puedan sacar de un estado de concentración para leer bien. Y tal vez distractores no sea la palabra correcta. Me refiero a cualquier cosa que te produzca algún estímulo. El ejemplo más famoso es el celular. Hay gente que el celular lo puede apagar y es suficiente. Pero mi recomendación es que vayas un poco más extremo. Si puedes, deja el celular en otro cuarto, mételo al clóset. Yo incluso conozco gente que el celular lo avienta al techo y no lo recupera hasta que termina de leer. Esto puede ser un poco extremo, pero yo creo que le va a servir a más de uno de ustedes. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido y que alguno de estos tips lo puedan implementar en su vida diaria. Déjenme en los comentarios si conocen algún otro tip que nos pueda ser benéfico. Y también pónganme en los comentarios qué libro tienen planeado para este 2022. Yo soy el profe Nico y ya saben que si quieren contactarme para alguno de mis cursos para ingresar a la universidad, solo tienen que mandarme un mensaje WhatsApp y yo con mucho gusto les daré toda la información que ustedes requieren.